Hola chicos, hoy en Sociales vamos a hacer un Socrative, vosotros desde casa, de lo que hemos visto hasta ahora, del impacto ambiental. Os metéis en Socrative Student, ya lo sabéis, abrimos, y ahora el nombre de la habitación, de la clase, sería Sociales 25 Enero. Le damos a Empezar, Join, y ahora ponemos, como sabéis, vuestro nombre. Bien, pues ahí tenéis la primera de las preguntas. Venga, hasta luego.